Hola amigos, nos encontramos en el Santuario de la Quinta Aparición, donde Santa María de Guadalupe tuvo esta última aparición a Juan Bernardino, el tío de San Juan Diego. Y queremos también compartir con ustedes un detalle muy importante acerca de la labor pastoral de evangelización en esta comunidad. Padre, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Un gusto, gracias nuevamente por este espacio. No, al contrario padre, muchas gracias a usted y también del padre fundador de la comunidad que ha impulsado mucho la evangelización en esta zona, padre. ¿Cómo fue ese despertar y ese llamado vocacional, esa señal que tuvo él a través de un santo mártir de la persecución cristera? Tenemos aquí la imagen del padre Enrique Amezcua, joven, todavía en esta edad no fundaba la confraternidad. Y evidentemente que toda la labor pastoral que hace el padre Enrique Amezcua en torno al Santuario de la Quinta Aparición, aquí a Tulpetlac, la parroquia de Cristo Rey, en torno a todo, tiene una raíz y un origen en su vocación sacerdotal. Eso es fundamental, es evidente el bien que se hizo a toda la gente cuando él atendía estos lugares. Pero el bien que sigue haciendo la confraternidad en todos los lugares donde nos encontramos ahora trabajando, lugares de misión, lugares en Estados Unidos, aquí mismo en México, etc. Todo eso tiene su raíz en la llamada que el padre Enrique Amezcua siente en su corazón, la llamada de Dios. La llamada al sacerdocio a entregar su vida de una manera incondicional, de una manera incansable. ¿Cómo sucedió ese momento, padre? El padre Enrique Amezcua era niño, hijo de una familia católica, viviente, Palcatepec. Era el tiempo de la Guerra de los Cristeros. Comenzaba ya la Guerra de los Cristeros. Y en esa zona de Michoacán, de Palcatepec, Cotinja, Zaguayo, pues era uno de los focos más fuertes de los cristeros. Ellos, los cristeros, se empiezan a organizar y surge un niño. En aquel pueblo de Zaguayo, un niño, José Sánchez, después fue conocido en la Guerra de los Cristeros como José Luis. Les cambiaba en el nombre para que los cristeros no los identificaran con sus familias. Empezó la noticia de que ese niño se iba a la Guerra de los Cristeros. ¿Por qué se va a la Guerra de los Cristeros si es un niño? José Sánchez le dice al general del ejército cristero, quiero irme a luchar para defender la fe de Cristo Rey. Le dice el general, pues tú eres un niño, tú no puedes luchar, no sabes manejar armas, te van a matar. José le responde al general, al menos su caballo puedo cuidar, general, pero quiero dar la vida por Cristo. Ya cuando sonaba que José Lito se iba a la Guerra de los Cristeros, el padre de Enrique tuvo noticia de ello. Y se supo X día que José Lito iba a ir a Tepalcatepec, el pueblo donde el padre de Enrique estaba viviendo con sus papás. Y el padre de Enrique va a buscar a ese niño. Lo quería conocer, lo quería saludar y lo saluda. Y tiene un diálogo donde le dice, Josécito, yo me quiero ir a la Guerra de los Cristeros también contigo. Hay que hacer notar que en ese momento José Sánchez del Río tenía 11 años. El padre de Enrique es dos años menor, tenía nueve años. Le dice José, José Lito, Josécito, al padre Enrique, no, tú no vayas. ¿Por qué? Porque quizá Dios te tiene a ti preparado para algo más grande. Y esas fueron las palabras que quedaron en el corazón del padre. El padre Enrique se quedó con ese runrunete en el corazón. Dios te quiere a ti para algo más grande. ¿Cómo describe el padre Enrique ese momento? ¿Qué experimentó al mirar a José Lito, al cruzar esas palabras, sin saber que iba a ser un santo? Pues simplemente experimentó, él mismo lo cuenta. Puso una emoción, una emoción y un asombro. Que permaneció muchos años de su vida porque siempre se preguntó qué quería decir. En un primer momento ser sacerdote es algo grande. Dios me quiere, sacerdote. Pero él no estaba tranquilo. Dios lo quería para algo grande. Y él no estaba satisfecho. En un determinado momento le pide al obispo de Tacámbaro el permiso para ser capillán porque él quería estar bajo el regazo de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. Eso es lo grande que Dios me pide y que José Lito me dijo antes de irse a la guerra de los cristeros. Con la Virgen de Guadalupe, en la Basílica de Guadalupe, conoce Tulpetlá que estaba abandonado. Y decía, ¿cómo es posible todo esto que está abandonado? Pide ya la autorización para que lo recibiera el obispo de Texcoco. Toma posesión de la parroquia. Pero él sigue con ese murmurante. No estaba tranquilo. Cuando el Padre Enrique estudió en Roma, iba a Tierra Santa, conoció a un monje franciscano español en Tierra Santa, a Fray Pedro de la Inmaculada. Un fraile. Está su proceso de beatificación ya iniciado. Tuvo algunos encuentros y diálogos. A modo de orientación y dirección espiritual, pues el Padre Enrique le expresaba su deseo. ¿Qué es lo que Dios quiere? No me deja en paz ese eco que resuena en mi corazón. Dios me quiere para algo grande. El Padre Enrique había hecho un estudio, terminando sus estudios en Roma, un análisis de la situación de las vocaciones sacerdotales aquí en Latinoamérica. Y se daba cuenta que había muchos lugares que no tenían sacerdotes, lugares de misión que estaban sin sacerdotes. En uno de esos encuentros con el Fray Pedro de la Inmaculada, el Fray Pedro de la Inmaculada dice, Padre, no pierda tiempo. Dios quiere que funde una congregación sacerdotal. Y es cuando el Padre Enrique, en esa luz, toma la decisión, y haciendo el párroco aquí en Tulpetraga, en 1961, empieza a gestar esa propuesta que le hace el Fray Pedro de la Inmaculada. Y es cuando entonces sí, tu corazón descanse, dice, Dios me quería que fundara una congregación sacerdotal para que fueran sacerdotes a las diócesis más necesitadas. Esa es la interpretación que siempre le dio el Padre Enrique. Que hasta ese momento, tu corazón descanso. Incluso desde que el Padre Enrique inició con la fundación de la confraternidad, cuando José Lito todavía no era beatificado ni canonizado, el Padre Enrique ya lo proponía como ejemplo de vida, como testimonio de entrega al Señor hasta dar la vida. De hecho, el primer seminario que fundó el Padre Enrique a los pocos meses de la fundación de la confraternidad fue el Seminario de Salvatierra. El primer nombre que tuvo el Seminario de Salvatierra fue internado José Luis Sánchez del Río, en honor a José Lito. Ah, José Lito. Sí, sí, para que fuera José Lito el custodio de ese seminario. Qué bonito. Y además fue una manera en que Dios habló a él para darle a conocer su misión, para marcarla a través de un santo, dejando él también esa semilla en su corta vida también aquí en la tierra. Sí, claro. Digamos que José Lito sembró la semilla que Dios quiso poner en el corazón sacerdotal del Padre Enrique para después fundar esta gran obra. Y vemos esa presencia también de José Lito aquí en el santuario donde hay una imagen bendita también de José Lito y pues se ve en cada momento, ¿verdad? La importancia que tuvo también la vida de un santo mártir para esta congregación. Por supuesto, donde quiera que estamos los operarios del Reino de Cristo, aparte de mucha otra gente que le tiene devoción al Niño Mártir, donde estamos los operarios, siempre llevamos la devoción al Niño Mártir, al Niño Mártir, San José Sánchez del Río y vamos a ver también donde estamos los operarios. En nuestro escudo está la Cruz de Jerusalén porque es en Jerusalén donde al Padre Enrique se le ilumina esa propuesta de Fray Pedro de la Meculana. Padre funde una congregación de sacerdotes. El inicio, digamos, lo del camino, el inicio de la semilla es el encuentro con San José Sánchez del Río, dos niños, uno de 11 años, otro de 9 años. El culmen de ese eco que resonaba en el corazón del Padre Enrique fue en Jerusalén, en Tierra Santa, cuando el Padre Enrique descansa sabiendo que su misión era fundar una congregación sacerdotal. De ahí que donde hay operarios del Reino de Cristo está la Cruz de Jerusalén y está la devoción al Niño Mártir. Qué bonito, y que además recibieron el regalo de una reliquia también de primer grado. Por supuesto, tenemos dos reliquias de primer grado. ¿Cómo se dio esa conexión tan bien, comunicación de que la familia les hiciera llegar esa reliquia por medio de un hermano de Joselito? Pues fue a través de un sacerdote, el contacto ya después de años, cuando fue la beatificación y la canonización, un sacerdote de Zaguayo de nuestra congregación, operarios del Reino de Cristo, un sacerdote de Zaguayo entra en contacto con esa familia y es a través de este hermano sacerdote que se consigue esta reliquia. Nos conoce la familia, contamos la historia, tal y como el Padre Enrique la contaba y como sucedió, y se establece esa conexión más intensa con sus familiares y nos dieron ese gran regalo de tener dos reliquias de primer grado. ¿De qué parte del cuerpo es, Padre? Es un hueso, no sé exactamente qué parte del cuerpo sea, pero es un hueso. ¿Quién les puede mostrar la reliquia? ¡Qué emoción! La tenemos custodiada. Amigos, nos van a mostrar una reliquia de Joselito. ¿Verdad? Sí, claro, nos van a mostrar porque fue quien le dijo al Padre Enrique que iba a ser sacerdote en la Guerra Cristiana. Ajá, en ese tiempo y vean cómo esas palabras que dio Joselito hoy siguen aportando mucho para la iglesia, pues una gran comunidad. A ver, vamos. Ah, ¿es aquí? Ah, ya. Para la peregrinación que hicimos, para caminar me encomendé mucho a Joselito porque yo dije, por la peregrinación tengo problemas en mi rodilla y derecha y de pronto empecé a sentir que los pies no iban como a tronar y me empecé a encomendar a él y yo dije, de seguro traigo ya un pollo. Y ya en la noche revisé y no tenía nada en los pies. Ah, sí. Ahí viene la reliquia. Sí, sí, sí. No, aquí ahorita. No, la reliquia. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no. Bueno, aquí es donde su hermano, don Miguel Sánchez del Río, la depusita. Esa es la carta que escribió el hermano de Joselito. Esos huesitos, ay, Jesús. ¿Y cuántos años habrá tenido padre el hermano de Joselito? Miren, ese es el hueso. Así como venía envuelta, se conserva, ¿no? Que la puso entre algodoncitos y evidentemente papel periódico. Ajá. Don Eduardo Carmona, el actual obispo de Córdoba, Veracruz, es quien escribió esto. El día 14 de junio de 1999 recibí la reliquia de José Sánchez del Río. Me la entregó el párroco de tu etapa de Víctor Manuel Murillo. Me refiero a que esta reliquia se la dio al padre Enrique Mezco. El padre José Rodríguez, que a su vez le fue proporcionada por el hermano de José Luis, don Miguel Sánchez del Río. En el 99 es que se recibe esta reliquia bajo nuestra custodia y aquí está. Y esto es el autógrafo del hermano. Para la carta. ¿Y un huesito de qué? No sé qué parte sea. Tenemos todavía, estamos esperando para hacerle la debida la custodia porque si queremos hacer algo especial, algo particular. Lo que sabemos es que su hermano lo donó a nosotros. Eso es... como no sé cómo. Entonces es una... Una reliquia de primer grado como lo es este caso se convierte también en una reliquia que se denomina de tercer grado. Entonces vamos a pedir la bendición de San José Sánchez del Río y de nuestra Madre Santísima para que a través de esta reliquia nos regale su bendición. Interceda por nosotros, interceda por ti, te protege y te acompaña en tu misión. Que la paz y la bendición de Dios Todopoderoso le sientan sobre nosotros. Imploramos la bendición de Dios Todopoderoso sobre este rosario. San José Sánchez del Río, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que se en el sube le acompañe siempre. Que Dios Padre Todopoderoso te conceda el don de su amor, de su Espíritu Santo, que San José Sánchez del Río te ilumine y te guarde, te conserve íntegra en tu misión y fiel siempre a su palabra. Que nuestra Madre Santísima te salve, te jugue en cuerpo y alma, que aleje de ti tu reincide y ataque del enemigo. Recibe la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo que descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Amén. ¿Tú eres testigo de primera mano o qué estás? A la guía para que la tengas y la guardes. Muchas gracias, Padre. Por Dios, que sigues, Dios te acompañe. Sí. Es que he estado haciendo mucho reportaje y seguimiento de los cristeros y de José Lito en especial. Sí, sí, tenemos una gran historia en nuestro país. Sí. José Lito, de verdad que es una cosa única.